Buenos días con todos, para mí es una alegría estar acá después de seis años, seis años desde que se creó el ADI, tres años que dejé Cayetana Heredia, tres años que he estado en el Ministerio de Salud, como exdirector ejecutivo de prevención y control del cáncer, tuve la suerte y la oportunidad de ser el secretario técnico del segundo plan nacional de cáncer, que está ahorita en OGPPM, en el MinSA, y también del Plan Nacional de Cuidados Paliativos. También fui el que impulsó ese programa que trabajamos el año pasado en poder crear redes de cuidados paliativos en las IRIS, IRIS Norte, Sur, este, lo logramos financiar a través de la Dirección de Cáncer, lamentablemente para algunas autoridades quizás el tema de cuidados paliativos no es una prioridad, el tema oncológico no es una prioridad, mucho deja que desear las actitudes de nuestras autoridades con respecto a lo que en verdad es una prioridad en salud, que es que la persona viva y si es que llega a morir, que muera con dignidad. Y ese es un reto, poder cambiarle el chip a estas personas que quizás no han sido tocadas por alguna enfermedad o no han visto fallecer por un cáncer, hacerles entender que hay que poder enfrentar esta enfermedad, hay que darle recursos al primer nivel de atención, hay que articular con el nivel hospitalario, entonces es todo un reto y tocamos puertas, tocamos puertas y a veces es difícil entenderlo. Sabemos bien lo que pasa en el primer nivel de atención, existe una brecha de recursos humanos, también tenemos conocimiento de que existe una necesidad de tener opioides, pero ayer estábamos en una entrevista y me hicieron una pregunta, ¿cuál sería el punto más importante o cuál sería el primer paso a realizar para poder cambiar esta realidad con respecto a cuidados paliativos? Y mi respuesta fue educación. Si no hay educación, este círculo vicioso no va a parar. En el año 2018, en septiembre, no, en octubre de 2017 nos reunimos con las PEFAM, y las PEFAM, 36 facultades de medicina que estaban en ese momento, los representantes, dijeron de forma unánime que todos iban a incluir una cátedra de cuidados paliativos dentro de su formación de pregrado. Hasta la fecha, ¿cuántos lo han hecho? Fue un compromiso y no se llegó a cabo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sale el recurso humano y no está formado para poder atender la necesidad del paciente. Ya lo dijo el doctor Oliver Rúa. ¿Cuántos pacientes con cáncer mueren al año en el Perú? Cerca de 34.000 por lo menos registrados. La cifra real es cerca de 45.000. Al año, si sumamos las otras enfermedades no oncológicas, ya para el 2020, más o menos es cerca de 125.000 personas que en este momento, este año, van a morir con necesidad de atención y de cuidados paliativos. Este es la realidad. O sea, nadie, digamos, quiere sacar esta cubierta que hay porque no quiere ver esa necesidad. Interimente es cierto. O sea, mientras menos problemas tenga, yo normal. Y eso pasa a todos niveles, por si acaso. O sea, no se sienta mal, porque yo también he tenido que luchar contra eso. Entonces, por ese motivo que yo agradezco la invitación para ser componente, para poder exponer lo que es un tema importante que es manejo del olor. Manejo del olor no es cuidados paliativos. Y esa ha sido una piedra muy importante. ¿Por qué? No es una piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque hay ciertas especialidades que han hecho creer que son los únicos que pueden manejar dolor. Y no es así. Todos tenemos la oportunidad de poder ayudar a aquella persona. Ya escuché, tienes que ponerte. Y los cuidados paliativos que manejan bien el dolor, yo creo que es muy, muy, muy importante. Pero no es lo único. Hay muchos más síntomas que hay que atender. Siento. Y esta definición que lo da la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IAS, yo creo que resume gran parte de lo que es el manejo del olor y también resume cómo es que la estructura, digamos, del sistema nervioso central periférico interactúa a este nivel. Este gráfico resume todo. Y según esto, según la IAS, ¿qué es el dolor? Es una experiencia sensitiva y emocional desagradable que puede estar asociada a una lesión tisular u potencial. Y tiene cuatro fases o cuatro pasos. Primero, la percepción del estímulo no susceptivo. La transmisión fisiológica del dolor que se da, ¿por qué? La percepción sensorial del dolor es cómo yo siento. Y por último es la experiencia que queda en mi cerebro. O sea, sistema nervioso periférico, médula espinal y encéfalo, corteza cerebral. Aquí se resume cómo es que se produce el dolor como experiencia desagradable. Pero miren, hay una modulación entre la transmisión fisiológica del dolor y la percepción sensorial del dolor. Y eso se da en la médula espinal y su llegada al diencéfalo. ¿Y quién lo puede modular? Las experiencias cognitivas, afectivas y conductual. Es decir, cada persona tiene una experiencia dolorosa distinta. Puede tener un mismo golpe en un mismo lugar, con la misma intensidad, pero cada persona tiene una experiencia totalmente distinta. Entonces, nosotros no podemos tratar a todos por igual. Nosotros nos adaptamos a la necesidad de las personas. Por eso les digo, este gráfico resume todo lo que es el sistema nervioso. Siguiente. Y miren, la prevalencia de dolor en cáncer, en pacientes después del tratamiento curativo, cerca del 40% tiene dolor. En pacientes durante el tratamiento oncológico, 55%. O sea, estos pacientes ya reciben tratamiento curativo, están en controles y 40% ya se queda con dolor. Ya sea por la quimioterapia o por la cirugía que puede ser una cirugía mutilante. El 55% presenta dolor durante el tratamiento oncológico. Y cerca del 66%, 66% en pacientes con enfermedad avanzada metastásica o terminal. O sea, sí está presente en la evolución del paciente con cáncer. Y es más interesante, cerca del 40% de esto es un dolor moderado y severo. ¿Qué quiere decir? Que tengo que manejar opioides. Tengo que saber manejar opioides. Sí, sí. No es una cuestión de especialidades lectas. No, es de todos. Por eso que era la responsabilidad de la Aspefán colocarlo dentro de la currícula. O sea, miren, 40% de dolor moderado es severo. O sea, leve, aquello que lo manejan con AINES usualmente, es 60%. O sea, es una gran mayoría, pero algún momento va a llegar a necesidad de usar opioides mayores y menores. La clasificación del dolor por su carácter, y aquí comenzamos ya con el dolor. Dolor somático, visceral, neuropático o mixto. Los dolores no suelen ser únicos, suelen ser mixtos, suelen ser combinados. Y el carácter viene a ser el nombre y la intensidad del apellido. Y eso es algo que ustedes tienen que tenerlo bien claro. Dolor somático, neuropático, somático, visceral, y el apellido es leve, moderado o severo. Eso es lo primero que tienen que definir de forma mandatoria. Siempre es nombre y apellido, dolor, el carácter y la intensidad. Siempre tiene que estar consignado en historia. Es lo que menos consignamos. Entonces puede ser somático, visceral, neuropático o mixto. Y miren, el dolor crónico en cáncer, cerca del 71% es dolor somático, neuropático entre 34-44% y dolor visceral 34% y obvio que entre estos se superponen. Es distinto tratar un dolor mixto que un dolor puro, totalmente distinto. Y para eso vamos a ver cómo es que se van a instalar los tratamientos. El dolor somático, ustedes lo conocen, es aquel dolor localizado que se produjo por una inflamación. Muchas veces estamos jugando fútbol en una patada, está localizado, se produce un edema, se liberan prostagrandinas y produce inflamación. ¿Verdad? Entonces, es sencillo, me golpeé, me caí, me fracturé, ya, ahí tengo dolor, es un dolor somático. Ahora, ¿qué tal si dañé nervios? Dolor somático neuropático, ya tengo el nombre y el apellido, ¿qué intensidad tiene el dolor? Le pregunto al paciente, ¿es leve, moderado o severo? O para usted, señora, desde su punto de vista, si tuviera que darle un puntaje del 1 al 10, ¿qué tan intenso es su dolor? El paciente me va a decir, ¿sabe qué, doctor? Es 3. Ah, ok. Entonces, si es 3, entonces quiere decir que es un dolor somático neuropático leve. Porque ya vamos a ver ahorita por qué. Y si fuera un EVA, por ejemplo, que llega 4 o 5, ya es un dolor somático neuropático moderado. ¿Ok? Bien. En cambio, el dolor visceral, el dolor intermitente, ondulante, inconstante, es, yo diría, el dolor típico de un paciente que tiene cáncer gástrico. El paciente con cáncer, la paciente con cáncer de cuello uterino, por ejemplo, tiene una mezcla del dolor somático neuropático y visceral. Imagínense tener una lesión pélvica que crece, que está afectando los nervios, comprimiendo nervios, ¿no? Y que produce cólico. O sea, tiene los 3 componentes muchas veces. Somático, neuropático y visceral. Pero uno de estos 3 es el que tiene mayor prepudinancia. Y suele ser el neuropático y el visceral. Es increíble que cada persona y la misma paciente con el mismo estereo clínico, con la misma metástasis, tiene un dolor totalmente distinto que otro. ¿Ok? El neuropático es un dolor que se puede dar en extremidades, ¿no? Y se puede manifestar por hiperalgesias. Y puede estar relacionado a daños a dos niveles. A nivel del sistema nervioso central, sobre todo a nivel del as espinotalámico, ¿no? Y en el sistema nervioso periférico, a través de un daño de las fibras nerviosas o a una radiculopatía. Siguiente. También se puede clasificar por su temporalidad. Agudo o crónico, hasta irruptivo. Y ustedes han visto seguro muchos irruptivos. Y a veces han visto agudos o crónicos. ¿Qué diferencia del agudo y crónico 3 meses? Ojo, que ustedes vieron el gráfico de la JAS, ¿no? Digamos, la definición del dolor. Cuando el dolor se vuelve crónico, esas dimensiones se alteran. Cuando el dolor supera los 3 meses, va a ser un efecto que potencia, incrementa el dolor en intensidad. Y va a cambiar ese efecto. Perdón, quiero que vean ustedes. Cuando el dolor se vuelve crónico, se va a modificar esto. Va a afectar la dimensión cognitiva, afectiva y conductual, cuando se transforma en crónico. Entonces, aquella modulación que existía acá, y que frenaba esa transmisión fisiológica del dolor, se va a perder. Y la intensidad del dolor se va a incrementar. Y la percepción sensorial por ello, va a ser mucho mayor. Y por ello, la experiencia del dolor se debe ser mucho más compleja de manejar. Por eso es que el paciente que tiene dolor crónico, es mucho más complejo de manejar que aquel paciente que ha sido manejado de forma oportuna. Siguiente. ¿Ok? Entonces, para evaluar el dolor, tengo que saber el carácter. Ya les dije. Somático, neuropático, visceral o mixto. Intensidad, leve, moderado y severo. Localización, ¿dónde se localiza el dolor? La irradiación también es muy importante. El tiempo de aparición, ¿es de aparición en la mañana, en la tarde, en la noche, o es continuo? ¿No? ¿Qué factores lo incrementan o hacen que disminuya? Y si esta pregunta es la más importante, ¿el dolor está provocando un cambio en su calidad de vida? ¿El dolor está afectando o no sus actividades de vida diaria? Esas son las siete cosas que ustedes tienen que consignar en una evaluación de dolor siempre. ¿En una historia clínica? Porque sin este dato, nosotros no podemos tener un adecuado manejo del dolor. Si yo no identifico de forma adecuada, evalúo de forma adecuada el dolor, yo no puedo tener un buen tratamiento. ¿Ok? Por eso me detengo en este punto, porque es muy importante. ¿Ok? Una vez que yo diagnostiqué de forma precisa el dolor, ahora yo establezco qué tratamiento le voy a dar. Y todo depende de qué intensidad de dolor tenga y cuál es el carácter del dolor. ¿Verdad? Asimismo, tengo que decirle al paciente, y yo también ser consciente, de cuáles son mis objetivos realistas. Hay personas que vienen al consultorio con una enfermedad, pongámoslo así, con metástasis a nivel hepático, un cáncer de páncreas metastásico, ¿no? A nivel hepático. Y que tiene un dolor somático visceral importante, y que piensa que cuando le pongas el medicamento el dolor va a desaparecer. Entonces tú tienes que decirle, mire, la verdad es que el dolor, que ahorita lo tienes severo, pasa a moderado, y con el tiempo bajemos de moderado a leve. Pero no va a desaparecer. Pero eso tengo que tenerlo yo claro. Si no, puedo producir un problema. En el afán de poder desaparecer el dolor, puedo hacer que este paciente tenga complicaciones. Muchas veces pasa que se nos pasa la dosis de qué? De tramadolomorfina. Porque nosotros no tenemos claro cuál es el objetivo. El objetivo es disminuir la intensidad del dolor, pero quizás no desaparecerla. Lamentablemente ya estamos ante una situación compleja. Y si podemos prevenir el dolor, lo mejor. Si yo sé que un paciente con cáncer de recto se va a estreñir porque está oseando tramadolomorfina, dan relaxantes. Porque si ese paciente se va a estreñir, le va a doler más. Entonces si sabes que eso te va a producir dolor, no lo haga. O ayuda a lo que esta persona no sufra. ¿No? Y hay que reevaluar el dolor y ajustar el tratamiento de forma continua. Muchos piensan, sobre todo los pacientes y también los médicos, que ya se la hay la indicación y que ahí acabó el problema y lo vemos en dos semanas. Pues no. Cuando uno maneja dolor es prácticamente... Cuando uno hace la anagnesis del dolor y da tratamiento para el dolor, es prácticamente... Es que nosotros nos ponemos en el lugar de la persona. Es el momento de mayor empatía que ustedes tienen que tener. Por eso que no es fácil trabajar en cuidados paliativos. Por eso que no es fácil, porque tú te tienes que poner en el lugar de la persona para que esta persona tenga un buen tratamiento. Es la única forma de que des un buen tratamiento. Que tú comprendas el dolor de esta persona en ti. Ese es el secreto, la verdad, de los cuidados paliativos y el manejo de dolor. Yo como médico también que he hecho paliativos. ¿Ok? Entonces, quiere decir que los medicamentos que me den tengo que revaluarlos en cuánto? 48, 72 horas. Porque puede ser que me está durmiendo, estoy estiriendo mucho, me está dando muchas náuseas y más si tengo alguna comorbilidad y va a empeorar mi situación. Entonces, yo no puedo decirle al paciente, ¿sabes qué? Venga dos semanas. Y peor aún, no me puedo molestar porque esta persona me toque la puerta y decirme, ¿sabes qué doctor? Me da muchas náuseas su medicamento que me ha dado y que no vuelva a tomar nunca más. Porque le va a tocar la puerta. En el proceso de aprendizaje va a haber muchas frustraciones de haber, según ustedes en su percepción, haber prescrito lo mejor para el paciente, pero que en el fondo quizás el paciente no lo quiera. Y pasa. Y es frustrante para ustedes como profesionales de la salud no aliviarle el dolor. Prevenir los efectos secundarios. Náuseas, vómitos. Mantener la autonomía del paciente tanto como sea posible. Si lo tengo con bioendobenosa pues tengo que tener claro por qué le doy por bioendobenosa. Si le doy por biooral, ¿por qué le doy por biooral y por qué le doy subcutáneo? ¿Ok? Muchas veces es fácil para el médico decir, ah, ya ponle endobenosa, morfina, clorhate morfina 10 miligramos cada 8 horas. Ya doctor, ¿y quién le va a poner en casa? ¿No? ¿El familiar va a estar preparado para colocarle el endobenoso de la morfina? No. O dice, no, infusión continua, sedación a casa. No, no se puede. ¿Entienden? O sea, hay que ser realistas, no tenemos una población educada para poder atender a un paciente y no está en las condiciones muchas veces para poder hacerlo bien en casa. ¿No? Favorecer la comunicación y esto es muy importante, sin comunicación no hay nada. Si no existe una comunicación real de la condición del paciente, se crean expectativas falsas. Yo digo con mucho, yo no sé qué les puedo decir, tristeza, veía que maestros en la información como oncólogo tenían miedo de decirle a sus pacientes sabes que tienes una enfermedad metastásica y por esta enfermedad. Le decían sí, vamos a ver la primera línea de quimioterapia, vamos a ver otro tratamiento y seguían el tratamiento y esta pobre persona nunca sabía que tenía una enfermedad metastásica y morir por la enfermedad. Y cuando ya estaba súper mal, reclamaba, ¿por qué no me dijo desde el principio que me iba a morir por esto? Porque hubiera arreglado mi vida. Tenemos derecho y el paciente tiene derecho también a saber sobre su enfermedad y la familia también tiene que tener las cosas claras de cuál es la expectativa y qué es lo que ustedes hacen. Ustedes no van a acelerar la muerte de este paciente ni van a prolongar el sentimiento, van a hacer que esta persona viva lo que tenga que vivir de forma adecuada. Y es cuidado de prevención y de confort. El manejo del dolor agudo y crónico es importante definitivamente y quiero que vean cómo es que ha cambiado en el tiempo, ¿no? Antes el tratamiento del dolor era menos accesible, más costoso y todo era invasivo. Todo era invasivo. O sea, colocar bloqueos, epidurales, en verdad era muy invasivo y tenía mayores efectos adversos. Ahora es más accesible los medicamentos menos costosos, menos invasivo los tratamientos y menos efectos adversos. Y la pregunta es ¿por qué motivo faltan tantas cosas en primer nivel de atención? Y nuevamente es ¿cómo yo puedo tener una estimación o una disponibilidad de opioides de tramadol o de morfina si la normativa es restrictiva? La normativa del Ministerio de Salud es antigua y es restrictiva. Segundo, ¿cuándo no los conozco y cuando no los sé manejar? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué motivo falta? Plata hay. O sea, presupuesto hay. Les habla quien ha manejado un presupuesto de mil millones de soles. hay presupuesto. Y es más, yo siempre lo digo, o sea, en Cenares hemos dejado 38 millones de soles y se iba a disponer del presupuesto para comprar insumos para el primer nivel de atención cuando lo quiera. Y dije, me dice, oye, ¿y ya tienes tu estimación? Con justa razón, ¿ah? Y cuando consultas, ¿cuál es la estimación? Preguntas a Arequipa, preguntas a Trujillo, preguntas a Chiclayo, no saben cuánto de morfina en clorhigrato o sulfato de morfina o tramadol pedir. Por poner un ejemplo. Entonces, si no conocemos cómo manejar los opioides, si no conocemos, entonces poco o nada vamos a tener efecto en la prescripción y menos aún en la estimación de necesidades. Por ese motivo que les dije que lo más importante es educación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y para definir la intensidad del dolor se utiliza la escala visual análoga del dolor. Ese es el EVA que ustedes hacen mención. Y el EVA es muy importante porque es una escalita que va del 0 a 10, justamente del 1 al 10 y que me va a definir cuál es la intensidad del dolor. ¿Y por qué es importante esto? Por esto. En el año 1986 se reunieron en la OEM en Ginebra un grupo de expertos de manejo de dolor. En el año 86 era claro la lucha contra el cáncer a nivel mundial. Europa y Estados Unidos estaban unidos para poder luchar contra el cáncer y sobre todo evitar el sufrimiento. Ellos tenían una gran cantidad de pacientes con cáncer y su sistema público estaba de una forma respondiendo a esa necesidad. Pero tenía tantos pacientes con enfermedad avanzada y metastásica que morían con dolor. Es así que hicieron ok, ¿cómo hacemos que todos los profesionales de la salud todos sepan abordar el dolor? Es así que se crea esto. Se crea la primera escala de dolor de la Organización Mundial de la Salud y en cual establece un tratamiento según EVA, según la escala visual análoga al dolor. Si el EVA es del 1 al 3 es un dolor leve. Si el EVA es del 4 al 6 es dolor moderado y si el EVA es del 7 al 10 es un dolor severo. ¿Ok? ¿Y para qué me ayuda esto? Para decidir qué tratamiento utilizar. Regresamos. ¿Cuántas veces hemos visto que un paciente con un dolor severo, miren que yo he trabajado acá hace desde 2013 hasta el 2016, estaba en hospitalización y tenías un paciente con cáncer de próstata metastásico con fractura patológica gritando el dolor severo y le ponían tramadol. Le ponías ahí, ponle clorhigrato de morfina y le ponían, diluían una polla de 10 miligramos en 10 mililitros, en 9 mililitros de clorhigrato de sodio y le ponían un centímetro cúbico. ¿No les digo que el programa de educación es importante? Entonces, según mi clasificación de intensidad de dolores leve, moderado y severo, yo doy tratamiento. Si el dolor es leve, ¿qué se puede usar? Aines, paracetamol. Si el dolor es moderado, codeína, tramadol, mascoaglivante. Y si el dolor es severo, morfina, hidromorfona, oxicodona, fentanilo y metadona. Sobre todo, la morfina es la que más usamos. Yo creo que lo que ustedes tienen que manejar sí o sí es tramadol y morfina. Eso es lo menos que pueden tener el conocimiento básico de cómo manejarlo y sus toxicidades y riesgos que puede provocar. ¿Ok? Entonces, esto te establece un punto de tratamiento. ¿Qué dolor puede cambiar en el tiempo? Definitivamente, sí. Un dolor puede pasar de un dolor leve, moderado y severo hasta inclusive puede pasar de un dolor leve hasta un dolor severo. Muchas cosas. Una caída, una fractura patológica, una metástasis cerebral. Hay situaciones abruptas que ustedes no pueden manejar y puede pasar. ¿Ok? Entonces, me permite hacer una buena elección de régimen analgésico. Muy dolor leve, ya les dije, AINES, paracetamol y mucho cuidado con las dosis máximas recomendadas. Siempre valorar el efecto a nivel hepático y renal y gastrointestinal. Hay mucha variedad de los AINES, así que no voy a entrar en detalle. Siempre considerar, como les dice, cuáles son las complicaciones que puede tener a nivel gastrointestinal, renal o cardiovascular. Y sobre todo que los AINES tienen tratamiento de corta duración. Son máximo tres días y en casos excepcionales, excepcionales siete días. Ya no va más. ¿Por qué? Porque suele ser un dolor agudo. ¿Ok? Y miren, este gráfico es bien interesante y lo he puesto entre dolor leve y el dolor moderado y severo. por algo en particular. Este gráfico de alguna forma ha sido resumido en la primera diapositiva. ¿Ya? Percepción del dolor. No. Estímulo nocicectivo, transmisión fisiológica del dolor. Percepción del dolor y sensación desagradable. Está acá. ¿Ven esto de acá? De color azulito. Esa es la vía descendente inhibitoria. Esa es la vía que se ve alterada cuando el dolor se vuelve crónico. Se pierde la inhibición del dolor. ¿Ok? Miren, acá está el dolor. Pongamos, si el dolor es leve, se produce inflamación. Acá tenemos un trauma, un golpe, se produce inflamación y se va a incrementar el nivel de sustancia P, histamina, serotonina, breguinina, prostaglandina. Eso es lo que produce la inflamación, ¿verdad? Entonces, va a haber un estíbulo nocicectivo que va a ir por nervio sensorial, ¿no? Hasta este, el hasta rosar posterior y se va a decusar y va a subir por el tracto espinotalámico hasta el centro del tálamo donde existe la percepción sensorial del dolor y le llega a la corteza. ¿Ok? Listo. Eso es lo que pasa habitualmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando existe un dolor moderado? El dolor se transmite acá, sigue, sigue, sigue y tiene que haber algo que lo bloquee. Nosotros tenemos un sistema que nos da de alguna forma que nos protege del dolor porque el dolor es algo desagradable. Entonces, en nuestro desarrollo del sistema nervioso central se desarrolló un sistema de control y eso se hace a través de qué? Endorfinas. Las endorfinas son una forma de producir tranquilidad, frenar ese dolor porque la transmisión de dolor es una transmisión fisiológica, es potencial de acción, es nervio. O sea, es es una neurona que está transmitiendo y está liberando que neurotransmisores. Entonces, el cuerpo libera endorfinas ¿para qué? Para frenar esa sensación desagradable. Llega un momento que el dolor está intenso que supera la producción de endorfinas y tenemos que darle algo más. Y es ahí donde funcionan los opioides. Es cuando ya esa transmisión fisiológica de dolor superó la capacidad de control de lo nuestro control que es con endorfinas y no que requerimos algo más. Siguiente. Y existen tres familias de opioides endógenos que son nuestra forma de control. Las encefalinas, las endorfinas y las dinorfinas. Y se cuentan distribuidas entre el cerebro y la médula del final. Se encuentran acá y todo el tracto espinotalámico. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo actúan esos opioides? Ya hablamos de los endógenos, ahora vamos de los exógenos, del tramadol o la morfina. Entonces, estos actúan a nivel de los receptores, sobre todo de los receptores mu que se encuentran a nivel del sistema nervioso central. Y lo que va a hacer es que llegue un opioide al receptor y lo que va a hacer es producir un efecto inhibitorio disminuyendo la liberación de neurotransmisores. Y si yo libero la liberación de neurotransmisores, corto la transmisión fisiológica del dolor. Entonces, eso es lo que yo hago. Corto la transmisión fisiológica del dolor con el tramadol, sobre todo con la morfina. ¿Ok? Los receptores más frecuentes que tenemos son mu, kappa y delta. Mu tienen dos niveles a nivel, el mu1 actúa a nivel supraespinal y el mu2 actúa a nivel espinal, sobre todo el as espinotalámico que es la vía ascendente. ¿Está bien? Seguimos. Eso no me acuerdo. Entonces, vamos a ver que hay morfina, por ejemplo, la morfina es un agonista mu, naloxona es un antagonista. Este viene a ser el medicamento que es el antídoto cuando tenemos un paciente que ha sido de alguna forma sobremedicado con opioides mayores. ¿No? La naloxona. Y este es un problema porque la naloxona en el Perú no vas a encontrarla con facilidad. Y ahí está el problema que ustedes hacen mención. ¿Qué pasa si al paciente se le pasó la dosis en aplicación de morfina? ¿Cómo actúan? ¿Qué hacen? Y muchas veces ha pasado en algunas instituciones que por no titular bien el dolor, por no manejar bien el dolor, han dado más de la cuenta morfina y han producido depresión respiratoria. Y eso es lo que tiene miedo en muchas zonas. Pero eso se evita, eso se puede evitar si yo identifico bien el tipo de dolor, la intensidad del dolor y doy un buen tratamiento de forma progresiva, no intenso. Porque hay unas personas como les vuelvo a decir, quieren desaparecer el dolor y lo van a dormir al paciente. Y así no es. Ok, entonces para el dolor moderado se usan los opioides, producen analgesia disimulando los efectos de las endorfinas del organismo. ¿Y quiénes están acá? Tramadol y codeína. Interesante de Tramadol y la codeína que tiene dosis máximas. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que le des 300 tabletas de Tramadol de 50 miligramos, este paciente no va a tener control de dolor. Tiene una dosis máxima al día. ¿Cuál es la dosis máxima de Tramadol? 400 a 300 miligramos bioral en un día. Si tú superas esto, por más que le des 9, 10, 11, 12 tabletas en el día, no vas a controlar el dolor. Tiene una dosis máxima. ¿Ok? Lo que no pasa con la morfina. La morfina no tiene techo. Hay pacientes que controlan su dolor con una tableta de sulfato de morfina cada 8 horas y hay pacientes que controlan el dolor con infusión continua con 15 o 10 ampollas de clorhidrato de morfina en infusión continua por la vena. O sea, no tiene techo. Cada paciente maneja el dolor de forma distinta. ¿Ok? Siguiente. Codeína. La codeína tiene la décima potencia de la morfina. Ojo que la codeína es una prodroga de la morfina. Un 10% de la codeína se transforma en morfina en el hígado. Por ese motivo que en algunos países como Canadá se prohíbe dar codeína en niños porque tiene un riesgo de sedación. porque un 10% de lo que reciben se va a transformar en morfina. ¿Ok? El tramadol es un buen medicamento, es un opioides débil que aparte de producir el efecto que hacía mención va a producir una división de recagración de serotonina y no de plinefrina. Su metabolismo es hepático y su eliminación es renal. Hay que tener también mucho cuidado cuando usamos el tramadol. La dosis recomendada es entre 50 a 100 miligramos cada dicen cada 6 cada 6 4 a 6 horas es lo que dice el libro pero en la práctica es 6 a 8 horas. Es lo que hacemos en la práctica. Y la dosis máxima entre 400 a 600 miligramos bioral al día. Les hice mención que la diferencia entre el codeína y el tramadol es que en la codeína el 10% se va a metabolizar en morfina y el tiempo de vida media es distinto. La codeína tiene un tiempo de vida media que va entre 2 horas y media a 3 horas y media mientras que el tiempo de vida media del tramadol entre 6 a 7 horas. Por eso que le damos con esa frecuencia. En cambio cuando lo es severo usamos los denominados opioides fuertes. Y aquí le pongo la palabra que se llama la frase rompiendo mitos. Porque cuando a ustedes le dicen a un paciente vas a recibir morfina entran en pánico piensan que se van a morir que lo quieres sedar que lo vas a matar. Así piensan así piensan los pacientes y no solamente los pacientes los familiares y se oponen y prefieren y prefieren ver al paciente gritando dolor a que reciba el medicamento. Otro tema importante es la adicción. ¿No? Ok. Hay tolerancia, hay dependencia física y hay adicción. Son términos totalmente distintos. tolerancia es que una persona recibe un medicamento a tal dosis y con el pasar del tiempo ya esa dosis no le hace efecto. La dependencia física es tú le quitas al paciente el medicamento bruscamente y va a ser como un síndrome de abstinencia. Por eso que la morfina no se quita de golpe. Se baja de forma progresiva. Si lo vas a retirar, vas a desescalar de morfina a tramadol tienes que sacarlo poco a poco porque si no va a ser un síndrome de abstinencia. Te van a poner como loquito el paciente. ¿Ya? Y otra cosa es la adicción o dependencia y dependencia psicológica. Eso sí es el problema serio. ¿No? Aquella persona que cambió tiene un cambio conductual que lo hace buscar necesariamente colocarse a un opioide mayor y eso lo vemos en Estados Unidos pues es lo que hacía mencionar la doctora Irma. El problema en Norteamérica es que existe mucha permisividad en los usos de los opioides y uno de los opioides que más se usan en Estados Unidos es la meperidina y es también fentanilo. Ojo que es bien frecuente. Y acá también no quiero hablar mal pero en muchos hospitales desaparecen ampollas de fentanilo desaparecen ampollas de petirina. Te lo digo como director ejecutivo. Desaparecen ampollas. ¿Ok? Entonces ¿Cuál es mi objetivo cuando yo uso un opioide mayor? Y esto es importante que ustedes lo sepan. Cuando yo doy morfina o yo doy oxicodona o voy a dar fentanilo en parches o buprenofina bueno buprenofina no sería tanto el ideal. La buprenofina es muy buena cuando yo paso de dolor moderado a severo. Me ino más. Primero es que tengo un mínimo de rescates. Digamos tengo rescates que vaya entre 0 a 3. Si yo supero los 3 rescates algo está mal. Siguiente que el dolor sea bien controlado no me sirve de nada que yo le dé al paciente y no le controle el dolor. Que sea dosis estable de opioides. Hay pacientes que se toman el medicamento pongamos sulfato de morfina a las 8 de la mañana y después se olvidan y toman a las 6 de la tarde. Y otro es si ya logré esto tengo también que tener en consideración los efectos adversos. Evitar la confusión la sedación sonolencia y alucinaciones. Esto es importante porque pudo ser que yo haya controlado esto todo esto previo pero si tengo al paciente dormido no tiene sentido. ¿Cuántos pacientes yo les pongo un ejemplo ya? El problema en Perú es cáncer de próstata. En el Perú 4 de 4 de cada 10 pacientes con cáncer de próstata diagnosticados en este país ya tienen metástasis y saliendo. ¿Cuántos de ellos pongamos a apostar esta existe? ¿Cuántos de ellos tienen que seguir trabajando para poder alimentar su familia? ¿Cuántos de estas personas tienen que recibir y reciben en este momento y yo he tenido varios pacientes así toman su sulfato de morfina cada 8 horas o su psicodona? Y de acuerdo que en experiencia que algunos médicos le daban un medicamento tan potente que lo dormían o sea controlaba su dolor pero lo dejaba dormido y esta persona no trabajaba tenía miedo a manejar imagínense lo que tenemos que hacer es dar tratamiento aliviar su dolor pero también que esta persona pueda mantener al máximo su independencia sus actividades de vida diaria porque si no entran en depresión y eso hay que considerarlo siempre ¿Ok? ¿Cuáles son los medicamentos de primera línea? Morfina hidromorfona oxicodona fentanilo transdérmico y tenemos también otro como la metadona ¿No? La metadona es muy buen medicamento que se puede usar para pacientes que tienen una dependencia psicológica la reavaluación ajuste de dosis tiene que dar cada dos a tres días las 48 72 horas de usar un opioide mayor tiene que tener una consulta una nueva consulta no lo pueden dar por dar nuevamente les digo y hay algo interesante yo sé que muchos han participado en otras capacitaciones pero la forma de administrar los medicamentos los opioides mayores hacen la diferencia por ejemplo si yo tengo 10 miligramos de morfina aquí en mi mano y lo tomo siguen siendo 10 miligramos de morfina que he tomado bioral pero si esos 10 miligramos lo pongo por la vena el efecto se triplica es como si estuviera tomando 30 miligramos bioral si yo esos 10 miligramos que tengo en mi mano lo pongo subcutáneo es como si yo estuviera tomando 20 miligramos bioral o sea la forma de administrar los opioides mayores hacen la diferencia y eso es muy interesante ¿por qué? porque puede ser que llegue de emergencia o haz un consulta y le digan ¿sabes qué? yo recibo 10 miligramos de 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 succutáneo cada 8 horas y ahora esos 10 miligramos y en ese momento cuando llegan está este con dificultades para alimentarse entonces le van a dar los mismos 10 miligramos endovenosos porque la equivalencia es totalmente distinta lo que ese paciente recibía era 60 miligramos al día prácticamente bioral y si ustedes disponen de golpe 10 miligramos endovenoso cada 8 horas como si estuviera recibiendo 90 miligramos bioral morfina ya entonces la vía de administración si es importante ok y la pregunta de millón es ¿cómo pasar del escalón 2 a 3? y ese es el problema que ustedes muchos han tenido ¿cómo paso de mi tramadol en el cual yo estaba tranquilo a la morfina? primero es decirle al paciente lo que van a hacer no le cambien el medicamento sin comunicarle previamente igual que la familia también decirle los efectos adversos y responder todas las dudas segundo seleccionar el opioide mayor ¿qué le voy a dar al paciente? ¿qué es lo que más le conviene al paciente? no es lo que yo me acomode sino es lo que más le conviene al paciente seleccionar la formulación de acción corta prolongada la ruta de administración ¿es bioral? ¿es subcutánea? ¿es endovenosa? ¿con qué dosis voy a iniciar? voy a estar con una dosis igual cuando tenemos un paciente joven como un adulto mayor no usualmente como un adulto mayor se inicia con la mitad de dosis por riesgo de toxicidad de neurotoxicidad ¿no? y siempre hay accidentes dosis apropiadas de inicio y siempre indicar rescate señores eso es lo que yo me sorprendí es que casi nadie indica rescate lo mejor lo mejor que pueden decirle a ustedes al paciente y a sus familiares señora tengo un cuaderno y en el cuadernito va a poner la hora y dosis de administración de los rescates siempre tiene que estar contabilizado porque si no jamás van a tener un buen tratamiento del paciente prevenir los efectos adversos y la circulación de dosis que es algo continuo ¿cuáles son los efectos adversos? nervios y vómitos estreñimiento plurito sedación cuando yo no manejo bien la dosis y depresión respiratoria es cuando yo titulé de forma inadecuada el uso de opioides en personas que son sensibles sobre todo personas con EPOC en personas adultas mayores la dependencia psicológica bueno ya lo pasamos y este ¿cuál es la diferencia entre cada opioides mayores? sobre todo es el tiempo de vida media y acá por ejemplo si vemos ¿cuánto tiempo se demora en actuar la buprenorfina el parche 24 horas cuando ustedes le ponen un parche de buprenorfina de tránsito se demora 24 horas para que haga efecto y mientras tanto esas 24 horas ¿con qué la vas a tener? hay que pensar eso ok la vía de administración como les hice mención si es subcutáneo se dobla si es endovenoso se triplica si es epidural es 10 veces más potente y si es intratecal es 100 veces más potente nuevamente regresamos el ejemplo de los 10 miligramos de morfina si es bioral son los 10 miligramos bioral si son subcutáneos son 20 miligramos subcutáneos si es endovenoso son 30 miligramos endovenosos bioral si son 10 miligramos que lo pongo de forma epidural es como si estuviera recibiendo 100 miligramos bioral y si pongo 10 miligramos intratecal es como si estuviera recibiendo un gramo de morfina bioral es una bomba bastante fuerte y cada medicamento tiene una digamos una potencia el gol estándar es la morfina siempre es uno el tramadol es entre la séptima octava de parte y ustedes saben ¿verdad? eso el tramadol tiene la séptima octava de parte de potencia de la morfina ¿verdad? entonces si tenemos la séptima octava parte de la morfina ese dato para mí es muy importante que ustedes lo sepan porque va a permitir dar el paso con seguridad del escalón 2 al escalón 3 si ustedes dividen 1 entre 7.5 ¿cuánto les sale? ¿cuánto les sale? a ver 1 entre 7.5 ese va a ser el factor por el cual ustedes van a pasar de tramadol a morfina la dosis que el paciente reciba de tramadol lo van a multiplicar por 0.13 y van a tener la dosis de morfina que le corresponde si yo tengo 100 miligramos de tramadol cada 8 horas que le estoy dando a mi paciente y no responde entonces a ver pasen la morfina multipliquen 100 miligramos por 0.13 y le sale 13 miligramos ¿verdad? de morfina cada 8 horas ok pero como no le puedes dar 13 miligramos le va a dar 15 porque la tableta de sulfato morfina viene en 30 miligramos media tableta cada 8 horas entonces ese dato es muy importante además de eso tienen que saber por ejemplo que muchos dicen entre la morfina oxicodona uso oxicodona pero la oxicodona es dos veces más potente que la morfina la oxicodona es mucho más potente que la morfina también la metadona entonces hay medicamentos que son mucho más potentes que la morfina y hay otros que son menos potentes miren la meperidina esto que muchos se usa y que no debería usarse en verdad porque es nefrotóxico y es altamente adictivo tiene la quinta parte de potencia de la morfina y la codeína como les hice mención tiene la décima parte de potencia de la morfina en resumidas cuentas esto diagnostico el tipo de dolor intensidad de dolor nombre y apellido ya para terminar reselecciono el fármaco y la vía de administración si yo tengo que cambiar o sea pasar del escalón 2 al escalón 3 tengo que saber por qué motivo lo hago es porque el dolor no se controla ok va selecciono el nuevo fármaco y tengo que pasar si yo voy a usar morfina multiplico la cantidad de tramadol que uso por 0.13 ¿no? y defino cuál es su vía de administración ¿es bioral? ¿es sucutáneo? ¿o es endovenoso? perdón listo ok hasta ahí me tengo gracias preguntas muchas preguntas pero si este por ejemplo mi hija o yo sufrimos mucho dolor de cabeza ya hemos ido a muchos tratamientos no tenemos nada radiografía entonces llega un momento en que a veces la paracetamol o otra pastilla que nos han mandado no nos calma por ejemplo ayer hemos tenido que tomar tramadol mi hija tenía que tomar 50 gotas gotitas ¿no? y ha demorado en bajar el dolor le llegó a bajar porque no le sucede pero a mí me preocupa ¿no? este que tome tramadol ¿no? porque yo digo si tiene otra enfermedad este mucho más grave de repente la tramadol ya no le va a hacer efecto bueno mi duda la cuestión es ¿cuál es la causa del dolor? claro o sea no tiene puede ser tensional porque ya le han tomado tomografías una serie de cosas y no tiene nada justamente lo que se ha mencionado en el gráfico de la definición del dolor ¿no? ¿cuáles son las dimensiones? ahí hacía mención es cognitivo es conductual a veces es increíble ya pero hasta nosotros tenemos el patrón de percepción del dolor de nuestros padres es increíble pero eso es algo cognitivo se aprende entonces eso quizás es algo que hay que manejar no todo es el opioide como tal sino es saber cuál es el gatillo cuál no lo ha disparado ¿no? pero este se puede usar el medicamento claro que sí pero hay que definir cuál es la causa sería lo mejor qué lo causa ¿no? en algunos casos cuando el dolor el dolor es un dolor crónico y no bien manejado es verdad este lo que hace se hace psicoterapia para definir cuál es la siempre hay un trasfondo un motivo por el cual ocurre este dolor y pasa me acuerdo que hace dos años cuando el doctor Brueger se unía un experto en manejo de dolor de Lendy Anderson le hacía mención que distinto era el paciente con unos tranquilos que llegaba a la consulta y que tenía dolor moderado y severo ¿no? y le dabas el opioide y controlaba el dolor aquel paciente que era ansioso aquel paciente que venía con traumas de digamos violencia familiar aquel paciente que venía en una en una familia este conflictiva o sea todo eso hacía mención que es hay es un aspecto de dolor que también tiene que ser abordado y que no va a ser manejado con los opioides y que la digamos el éxito de digamos de la intervención en este caso más va orientado por el tema de la psicoterapia y es frecuente tener esos casos porque yo les hice mención el paciente puede tener el mismo dolor la misma fractura en el mismo lugar con la misma intensidad con todo pero cada persona lo percibe de todas formas distintas y es y es preguntas el umbral del dolor categorizado del 1 al 10 yo estoy viendo en severo grave leve puede haber una prueba cuando hacemos la entrevista cuando hacemos el tipo de de tamizajes del dolor yo uso tamizajes y determinar en qué grado cuál es el umbral de mi paciente considerando que es mucho lo que es dolor aprendido y el dolor real la escala la escala visual del dolor es prácticamente decirle al paciente tú en tu percepción desagradable del dolor dime qué intensidad tiene el dolor o sea no puede ser no puede ser el médico digamos que le califique por ejemplo como 5 cuando para ella para aquella persona percibe como 8 lo que te diga el paciente créele ese es mandatorio por eso yo les dije o sea el éxito de esto es decirle al paciente ponerme yo en el lugar del paciente y aceptar que a esta persona le duele como 8 y no como yo creo que le debe doler porque mi percepción como médico dice pero es una simple fractura vamos yo soy oncólogo a veces le decías no pero tiene una metástasis pequeñita pero por qué debe de tanto ok pero esta persona es distinta el problema radica en que el profesional de la salud entienda que lo que le dice la otra persona es su percepción es lo real eso es lo más importante como le voy a decir yo puedo percibir que es yo mi expectativa es que sea 5 pero lo que él está viviendo es un 8 es que yo me sensibilice y entienda su dolor yo creo que más que una prueba eso sería lo más importante otra pregunta voy a responder me puse por varias cosas primero que esta ley salió por una presión de un grupo pequeño segundo que las indicaciones de estas era posicionar el uso de cannabis por encima de los predicamentos que tenemos o sea ni siquiera si no sabemos ni manejar bien el tramador y la morfina menos aún voy a ponerme a manejar cannabis que es un manejo individualizado y la otra indicación de cannabis que pusieron fue para el manejo de náuseas y vómitos por quimioterapia si ni siquiera saben manejar cetrones y proquinéticos después de la quimioterapia ¿cómo voy a poder decirles aprendan cannabis cuando el tratamiento de cannabis es más individualizado? entonces por ese motivo yo en muchas reuniones en el ministerio se lo dije están enfocando lo mal están colocando una droga que quizás es la última de elección en primer lugar y lamentablemente por un tinte político por presión política por presión legislativa pero es la verdad pongamos a pensar si manejáramos bien el tramador y la morfina yo diría ok entremos con el cannabis en ciertos casos seleccionados en el cual el tratamiento estándar no ha funcionado y ojo que algo más le voy a agregar a esto es que la reglamentación que hicimos en el ministerio no es la misma que fue publicada esa reglamentación fue cambiada en tres lugares en tres lugares en tres instancias no solamente en el minsa también en el consejo ministro como les digo hay intereses hay presión política nosotros somos técnicos somos profesionales de salud nosotros tenemos que defender lo técnico y eso lamentablemente pero uno se es dar réditos políticos para ser elegidos como congresistas y por otro lado es un negocio y como te digo sí me parece bueno pero siempre y cuando hayamos agotado todos los manejos es más la combinación que se había establecido para iniciar porque teníamos que iniciar es la que se está usando en Uruguay ahorita no me acuerdo la concentración pero se había cogido esa concentración la misma de Uruguay para iniciar y cuando le dijimos a los especialistas que dicen ser de cannabis dijeron pero esta no es una combinación que la combinación ideal es de acuerdo a cada paciente entonces le dijimos claro que el tratamiento con los cannabis es súper individualizado es muy entonces dijeron no pero nosotros queremos cultivar autocultivo entonces tú ya ves por dónde va la cosa entonces sí muchas gracias doctor disculpe por la pregunta alguna pregunta más preguntas preguntas aceite de cannabis si hay por si acaso en el DGMIC si hay pero hay que saber usar preguntas consultas por favor no hay ningún problema díganme si nada preguntas algo más la ley reglamento saben algo de plan ya les cuento brevemente súper breve ley salió mal elaborada porque la ley debió haber modificado dos dos no no por ejemplo la ley fue mal este mal elaborada porque la ley pudo haber cambiado la ley general de salud segundo este pudo también cambiar cambiado la ley de aseguramiento universitario de salud ahí hubo un problema cuando sale el plan el plan ya está ahorita en elaboración esperemos que salga pronto y tiene que tener un financiamiento también está algo pendiente por ahí ¿no? y la reglamentación también está ahorita en asesoría jurídica entonces son dos cosas que están pendientes el plan y la asesoría jurídica y la reglamentación ¿no? pero lo interesante yo puedo decir que el año pasado lo más interesante fue ver cómo se cómo funcionó el plan de implementación en Lima metropolitana sinceramente jamás vi ese digamos ese empeño tan fuerte de descentralizar de desconcentrar la atención de cuidados paliativos oncológicos en Lima como fue el año pasado fue increíble ¿ya? desde el punto de vista como le digo central para mí era ok vamos a impulsarlo y vamos a ver el efecto ¿no? pero bueno este año teníamos que seguirlo pero no se hizo lo importante de esto es que hubo personas que sí sí se beneficiaron tuvieron profesionales de salud que participaron que estuvieron en la capacitación la doctora Margaret Tello con nadie han estado impulsando con todo el equipo de nadie han estado impulsando esta gestión de desarrollo de los cuidados paliativos en Lima metropolitana era increíble ver que aquellos establecimientos de salud que aquellos médicos y enfermeras iban ya a hacer visita domiciliaria se les enseñaba cómo hacer una visita domiciliaria y eso era cambiar el paradigma ¿no? muchas veces por la carga laboral que nosotros tenemos nos olvidamos que existe mucho más problemas más allá yo sé que se les pide productividad yo sé que se les pide cumplir con la vacunación con los barridos todo y les piden un montón de cosas como si fueran magos es verdad a todos nos pasa eso ¿verdad? sin embargo la parte humana es lo que te da cuidados paliativos yo creo que es la parte que te hace recordar porque eres profesional de la salud es la parte más más interesante es la parte que te hace conectarte con ti mismo o sea yo les hice mención cuando la persona percibe el dolor y se pone en el lugar del otro con todos sus sufrimientos pues te cambia la vida porque dejas de ser un robot si no comienzas a vivir la vida de otra persona para tratar de aliviar el dolor de la persona y muchas veces nosotros sentimos que ok hay que dar un poquito más un poquito más y un poquito más y eso como les voy a decir mejora mejora yo creo que lo menos que puede hacer el nivel central el ministerio de salud es darle los insumos los insumos para que ustedes puedan trabajar es lo mínimo que le pueden dar y por otra parte está el tema de educación porque sin educación no avanzamos en ningún nivel ¿verdad? ni de formación de pregrado tenemos que tener bastante empoderamiento y por otro lado es que se creen más unidades de cuidados paliativos hace tres años cuando queríamos hacer el curso semipresencial nos chocamos con la realidad había muy pocas unidades de cuidados paliativos ahora existen más se han creado gracias al apoyo que se hizo en el plan de implementación de primera atención en Lima Metropolitana y también se hizo una intervención en Trujillo muy interesante pero todo aparte de eso de la educación del deseo de querer cambiar las cosas Gobierno del Perú el Perú primero pero...